Bueno señores, agárrense, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto, la policía nacional se lambe a varios delincuentes, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. El suceso ocurrió en la mañana del pasado viernes en la carretera Luisa-La Tomás-San Cristóbal, el joven identificado como Miguel Bautista cayó abatido por miembros de la policía nacional, que lo interceptaron mientras llevaba a cabo una acción delictiva. El sujeto en cuestión fue dado de baja cuando se encontraba realizando un atraco a un trabajador que se encontraba en esta área, al tanto de que la comisión policial se apersonó en el lugar, lograron frustrar la acción del delincuente, que lamentablemente dejó de existir tras el intercambio generado. Las autoridades continúan investigando las causas exactas que provocaron el deceso de este presunto antisocial. Paz a su alma y nuestra más sincera condolencia a los familiares. Bueno señores, ya sé su verdad que están cayendo los delincuentes uno por uno. Es algo increíble lo que está haciendo la policía. Cada día son más los delincuentes que están cayendo abatidos. ¿Qué opina usted sobre el trabajo que está llevando a cabo la policía nacional? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero eso no es todo señores, ahora es que falta más. Por otra parte, identificado nacional haitiano abatido por la policía. Según la institución del orden, el extranjero era un supuesto delincuente. Fue identificado por la policía nacional un supuesto delincuente de nacionalidad haitiano, quien fue abatido mediante un intercambio de disparo con miembro de esa institución. El extranjero fue identificado como el Nerio Jen Sementi, alia Chocolate, de 23 años de edad, mientras que otro joven que lo acompañaba, quien resultó herido durante el enfrentamiento, fue identificado como Luis Felipe Marte Angusti, de 20 años. Bueno señores, ya si es verdad que los delincuentes no se están saliendo con la suya. Cada día son más los que caen abatidos por la policía nacional. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta... Buenas tardes, honorable señora presidenta en funciones. En esta tarde, nosotros asistimos a conocer la ley de bonos, que es una herramienta, distinguido Dionisio, que es legal, que es válida. Pero la constitución dice que usted se puede embargar en función de la sostenibilidad. Eso se parece que en mi tarjeta de crédito, yo no puedo irme a comprar, a hacer una inversión de 3 millones de pesos, cuando los ingresos mensuales míos no llegan a la mitad de eso. Y en consecuencia, la capacidad de la tarjeta, que eso es lo que es la sostenibilidad fiscal, el estimado de lo que tú vas a recaudar. No me permite pagar 344 mil millones de pesos para colocarlo como bonos. Nosotros hemos... Este Congreso ha aprobado 53 convenios de préstamo por la friolera suma en dólares de 45 mil millones de pesos. ¿Para qué es que nos vamos a endeudar nos vamos a endeudar con 344 mil millones de pesos en bonos? Se ha anunciado que la economía nuestra iba a crecer en 4. Los datos que se manejan hoy es que quizá lleguemos al 2.5. Las exportaciones nuestras han bajado con Haití 16% y por ahí María se va. Pero sí han incrementado las importaciones. En la calle, cualquier ciudadano de a pie ya nos dice, usted no va a venir a nada siempre a aprobar préstamo. Y dicen unas palabras que son impublicables en estos escenarios. Pero como si eso fuera poco se está planteando en esa ley de bonos utilizar de esos fondos para hacer inversión de gastos corrientes. Y yo me pregunto las 120 mil pensiones que dijo el señor director de pensiones y jubilaciones que se han estado otorgando es de ahí que la van a cubrir. Vicente Noble soporta 70 pensiones de más de 50 mil pesos a ciudadanos y ciudadanas que uno conoce que no han trabajado para alcanzar eso porque excepto los maestros, los médicos no soportan esa cantidad. Pero violar el artículo 43 de la ley 306 de crédito público eso no puede ser. Yo siento que estamos transitando el camino que se transitó en el 1984 cuando la carrera de endeudamiento fue de tal dimensión que el Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir la administración de nuestra economía. Un 1984 de triste recordación sobre todo para los que vivimos en los barrios o muy pegados de los barrios ese 84 es de triste recordación en el país. la gente se pregunta en la calle en qué es que se están invirtiendo los recursos en la República Dominicana. Estamos ya en la postrimería de las navidades del 23 y la tristeza es el denominador común entre todos los ciudadanos de la República Dominicana. Y yo no camino por calles diferentes a las que ustedes transitan. Yo estoy absolutamente convencido de que una buena parte de los diputados y diputadas que nos adversan en este punto de vista en su fuero interno comparten las preocupaciones que nosotros estamos planteando. hasta en las finanzas personales nosotros tomamos medidas que nos aseguren la tranquilidad y la paz emocional. por eso cuando nosotros planteamos en el interior de la Comisión de Hacienda yo le pregunté al distinguido director general de presupuesto que me explicara porque estaba confundido y ahora estoy mucho más ¿cuál es la real situación de la economía dominicana? ¿se han bajado las exportaciones? ¿se han crecido las importaciones? aquí se aprobó una ley de tasa cero que nosotros siempre dijimos que no iba a impactar que no tenemos los informes del impacto positivo. Yo le pregunté al señor ministro entonces que con todos estos préstamos que cuál es la situación real de la economía. y entonces él me dio unas explicaciones que se parecen mucho a los cuentos de Kiko y el Chavo y entonces finalmente dijo una palabra una frase que esa frase sí es la que me preocupa a mí él dijo cito si no se aprueba esa ley de bonos vamos a tener que cerrar el país y tú sabes lo que significa cerrar el país decir eso el director del presupuesto estamos ya llamando el Uber para que nos lleve a las puertas del Fondo Monetario de la Ciudad por eso yo reitero aquí en nuestra calidad de ciudadano que ha transitado la ruta completa de la defensa no solamente aquí en los micrófonos allá en el terreno y fuera de aquí en otros escenarios también de debate vinculado con nuestra estabilidad y nuestro crecimiento democrático yo entiendo y por eso lo plantee en un informe disidente que ese presupuesto debe ser devuelto no importa que haya que trabajar pasado mañana porque no no es posible que nosotros aprobemos un presupuesto que transgreda la ley de crédito público estableciendo en el interior de la misma el uso de empréstitos para cubrir gastos corrientes y vuelve y me pregunto es de ahí que van a cubrir las 120 mil pensiones que el señor director de pensiones y violaciones ha dicho muchas gracias presidente gracias señor presidente este tiene la palabra ahora José Santana Suriel esta fue la comisión que que hizo el informe disidente ahora el informe